¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido a toda mi vida con tu querer No me entiendo, no me entiendo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, pero también no me entiendes ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, no te desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me está en el lado de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita Señorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!